Ven a crecer, vamos a aprender, a vivir las artes y su esplendor Conoce bien nuestra historia hoy, pintemos recuerdos en tu corazón Emprendamos un viaje de mucha alegría y color La mamá es su arte, vivamos nuestra historia hoy Y baquemos paisajes, reconoce tu cultura hoy Acompáñame hoy en un viaje a conocer Sobre colores, risas, arte y ciudad, visitarte Esperamos hoy todo lo que hay por ver, iluminemos mil sonrisas con cultura y amistad Visitarte Ven a crecer, vamos a aprender, a vivir las artes y su esplendor Conoce bien nuestra historia hoy, pintemos recuerdos en tu corazón Emprendamos un viaje de mucha alegría y color La mamá es su arte, vivamos nuestra historia hoy Y baquemos paisajes, reconoce tu cultura hoy Acompáñame hoy en un viaje a conocer Sobre colores, risas, arte y ciudad, visitarte Escobramos hoy todo lo que hay por ver, iluminemos mil sonrisas con cultura y amistad Explora y comparte Visitarte ¡Veja a visitarte!